El sol es grito, el sol es grito, si los de ustedes se ponen, si los de ustedes se ponen en acuerdo, aquí en la tierra. El sol es grito, el sol es grito, si los de ustedes se ponen en acuerdo, en el cielo, en el cielo. El sol es grito, el sol es grito, el sol es grito, el sol es grito, aquí estoy, aquí estoy, el sol es grito, 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 el sol es grito.